Hola gente, puede que ustedes al igual que yo se hayan preguntado en algún momento cómo es que esta impresentable familia de mediocres que pernoctan en el Carmen, que ya no solo tiró la constitución por la ventana, sino todo el mobiliario democrático, siguen todavía manteniendo la farsa de elecciones, cuando todo ser que respira y transpira en este planeta sabe que son más falsas que el talento de modista de la Camila. La respuesta es sencilla, porque todavía les es lucrativo. Gracias a sus farsas electorales, pueden crear entre sus adeptos la fantasía de que algún día subirán en la escala jerárquica del partido, cuando la verdad es que desde los huesos más flacos, que son las concejalías, hasta los medios, como los de alcaldes y diputados, son matriculados de por vida y solo se sueltan cuando un compañero cae en desgracia o cuando pasa o lo hacen pasar a otro plano de vida. Otra razón es que les sirve para, según ellos, alegar una legitimidad democrática que por supuesto no tienen, pero que les permite encaramarse a una tarima a hablar de quién eligió al papa, a quien por cierto lo eligen los cardenales con su voto, como diciendo que a ellos sí los eligió alguien, cuando el hecho es que de cada 10 votos depositados en una urna en Nicaragua, 21 son falsos. Y luego, por supuesto, está la razón de siempre para este supuesto gobierno de los pobres. Los millones que en nombre de estos procesos tamalean a los contribuyentes. Sólo de la farsa del año pasado, porque les recuerdo que llevamos más de una década de farsas, el FSLN logró exprimirnos casi 17 millones de dólares en concepto de reembolso por campaña. Cuando la única campaña que hicieron fue echar presos a todos los que podían darle alguna especie de competencia. Luego, a los zancudos robanombres y prestasiglas que los ayudaron a rellenar la boleta, les repartieron otros 5 millones y medio de dólares más. Cuando algunos de ellos, lo más que llegaron a hacer de campaña fue un video de TikTok. ¿Ven el nucaso que nos pegan? Y ahora en noviembre viene otro nucaso similar. Como pueden ver, los fraudes electorales nos salen absurdamente caros. Y no solo por la plata que nos roban en su nombre, sino por los derechos, las libertades y la esperanza de parar todos estos abusos que son también robadas al continuar perpetuando circos como el de noviembre. Necesitamos recuperarnos nuestra plata, el valor de nuestro voto y el derecho de ejercerlo para romper este círculo vicioso que exprime nuestras vidas y bolsillos. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.